Geometría, una breve historia. Euclides y los elementos. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las formas, los tamaños y sus propiedades. La geometría existe desde hace miles de años y tiene algunas historias interesantes que contar. La palabra egeometriar proviene de las palabras griegas geo, que significa tierra, y emetron, que significa medida. El origen de la geometría se remonta al año 3000 antes de Cristo, cuando se empezó a medir la tierra para hacer mapas. La geometría se convirtió en un estudio formalizado en la antigua Grecia, alrededor del año 300 antes de Cristo, donde Euclides, uno de los primeros matemáticos, escribió sus famosos elementos, un libro de texto sobre geometría que todavía se usa en la actualidad. Elementos se convirtió en el libro de texto estándar de geometría en la antigua Grecia y Europa. Los elementos de Euclides es una de las obras más influyentes e importantes de la historia de las matemáticas. Ha tenido un profundo impacto en casi todas las ramas de las matemáticas, incluidas la geometría, la teoría de números, el álgebra y la trigonometría. La importancia de los elementos de Euclides no se debe a su contenido o tema, sino a que fue la primera obra lógicamente ordenada y matemáticamente rigurosa. Los elementos se propusieron demostrar afirmaciones sobre geometría y luego utilizaron estas afirmaciones como base para probar otras afirmaciones. Si los elementos de Euclides no se hubieran escrito, las matemáticas no habrían progresado como lo han hecho hasta ahora.